Hola amigos de YouTube el día de hoy les voy a traer un nuevo video Y bueno el video de hoy no va a ser nada de unboxing o nada de eso Solamente quiero mostrarles los nuevos juguetes que he comprado Y bueno este video en verdad lo grabé Bueno como les explico en mejor detalle Este video estaba planeado en hacer un video en vivo Pero bueno no me dio el tiempo y decidí grabar esto Ya que ahorita son las 12 de la madrugada O 1 de la madrugada Y no creo que mucha gente esté despierta para que haga un video en vivo Y bueno decidí traer este video Decidí comprarme el Rust Bucket Que es el que están viendo ahorita en la pantalla en la cual es esa Ese es el camión Y en verdad me costó esa el precio original es 50 dólares Pero yo nomás pagué 22 dólares Ya que como trabajo donde en una juguetería me hicieron unos descuentos y todo eso Acá podemos ver lo que hace Se vuelve grande Y bueno por eso lo compré Y a veces ustedes ponen los alienígenas Este camión todavía no lo voy a abrir Voy a esperar hasta que termine con los demás Este va a ser como el último juguete que voy a abrir Ya que los demás juguetes están un poco difícil de conseguirlos Los que están difícil de conseguir es el de la planta Stingfly Que es Insectoide Ultra T Kingmas Doctor Animo Y Overflow Que son 5 alienígenas que no lo encontré en ninguna tienda Yo creo que todavía no lo han vendido No lo han enviado a las tiendas O sea que es como la segunda aliada de alienígenas que va a salir a la venta en otoño O sea en unos meses Aunque no estoy seguro de eso Lo que más compré es esto Esto lo voy a poner al costado porque ustedes puedan ver lo que tengo más Y bueno este es el compré de nuevo el Omnitrix Este es el Omnitrix para el sorteo Si ustedes quieren ganar este Omnitrix vayan abajo en la descripción o en la caja de comentarios Ahí están los pasos necesarios para entrar al sorteo Y a uno de ustedes se los voy a enviar este Omnitrix Las otras que tenemos ahí en la pantalla son de Hex y Steam Que son estas dos Estas van a ver próximamente en mi canal Y las últimas que ya tengo Son esas Y en verdad estas son una de las mejores yo creo No mejores pero se ve genial Y aquí ahí pueden ver diamante, cuatro brazos y a fuego Estas figuras que yo tengo son las figuras básicas Ahí pueden ver son figuras básicas Cuando me refiero a figuras básicas Me refiero a que son figuras simples, no hacen nada Y son para jugar mayormente Las que ustedes ven Es la colección completa de figuras deluxe Cuestan 9, 10, 11, 12, 13, 14, creo que 5 dólares más caro Pero nos ofrece una función especial En la cual hace la interacción entre el usuario y los juguetes más divertida Supongo, por eso se llaman deluxe Y bueno, solamente han creado tres figuras deluxe Que es Heat Blast, Four Arms y Diamond Head La cual es de fuego, cuatro brazos y diamante Atrás de eso nos incluye algo, pero algo mejor Al comienzo no estaba seguro si lo debía comprar Pero al final lo decidí comprarlo La cual son estas Como pueden ver en la pantalla Tengo a fuego, cuatro brazos y diamante Esas son las figuras gigantes Y cada una cuesta 20 dólares Pero como les repito No pague 20 dólares, pague mucho menos Ya que como trabajo en la juguetería Más en descuento de empleado Y bueno, estos son Todos los juguetes que tengo hasta el momento de Ben 10 En verdad, creo que son casi la mayoría Ya que tengo casi todo Tengo el Ross Bucket Que les mostré hace unos minutos Tengo todos los Tongue Tricks Tengo casi la mayoría de las figuras Y ya tengo la colección completa de las figuras deluxe Las figuras gigantes Si ustedes no me creen Ya estuve preparado para este momento Y bueno, acá tengo la prueba La cual tengo ya casi la colección completa Ahí pueden ver Esta es la colección de figuras básicas Todavía me faltan 5 figuras De estas Pero todavía no la venden O sea En el momento Tengo creo que una de las colecciones Más completas Esta es las figuras ¿Cuáles son estas? Yo creo que son deluxe Si son las deluxe Que son las que están acá La de abajo es ¿Cómo se llama? Ross Bucket En la cual les enseñé Al comienzo Ahí tengo la figura Las tres figuras Que son esas El Tongue Tricks básico En la cual Lo estoy sorteando En la cual es esta No tengo esto Ya que en verdad no me gusta No sé si comprarlo No sé Si ustedes que me dicen Lo compro o no Ya que es muy pequeño Esto no me queda Pero Podemos hacer un video Con mi hermanito menor Y seguro el tema Y al final tenemos El deluxe Tongue Tricks En la cual ya la tengo Y básicamente Este es el catálogo Completo De la Nueva serie de Ben 10 Con sus nuevos juguetes Y bueno Eso es todo del video Solamente quería traerles Este video Mostrando todos los nuevos juguetes Que he comprado Que he conseguido Y que ya compré El Tongue Tricks Para sortearlo A uno de ustedes En verdad Una de las cosas Que se me olvidó mencionar Es que de los Tongue Tricks Se está volviendo Un poco difícil De conseguirlo Ya que Las tiendas ya no lo tienen Ya se acabaron Y la única forma De conseguir Tongue Tricks Es por internet Lo cual no me conviene Ya que por internet No me hacen descuento De empleado Y pago más Y gasto más plata Bueno Pero bueno Eso es todo Y gracias por ver este video Si te gustó este video No te olvides de dejarme Un like Suscribirte Comentar Compartir el video Y ya saben Si quieres ganar este Tongue Tricks Andas a la descripción O a la caja de comentarios Y ahí van a estar Todos los requerimientos No se olviden Que después que se cierre La página Para que ustedes Se puedan registrar Para el sorteo Ya no va a haber Ninguna forma Que entre O sea Esta es una oportunidad Única Voy a regalar este Tongue Tricks A cualquier parte del mundo Y bueno Eso es todo del video Y si te gustó este video Como les dije Hace unos segundos Déjame un like Comenta Comparte el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye